Bajo el título Testimonios Compartidos, el Museo de Historia de Valencia acogió, el pasado 29 de enero, una mesa redonda en la que los distintos exiliados que han llegado al centro de acogida al refugiado de Mislata compartieron con los asistentes sus experiencias y las razones por las que se vieron obligados a abandonar sus países de origen. Así, pudimos conocer de primera mano el testimonio de Alain, quien ejercía como periodista en la República Democrática del Congo. Precisamente, fue el amor por su profesión y su incansable necesidad de denunciar las injusticias de las que era testigo a diario lo que acabó por poner su vida en serio peligro. Yo como periodista he reunido casi 200 documentos, libros y algunas investigaciones de las Naciones Unidas y yo he intentado sacar las evidencias donde hay complicidad de los militares políticos, las autoridades de los países vecinos, Ruanda, Burundi y Uganda, los rebeldes de Ruanda, Burundi y Uganda, los rebeldes del Congo, que he hecho este negocio y he tenido muchos problemas por eso. Por su parte, Anastasia y Pablo conocen muy bien el significado de la guerra. Estos dos desplazados ucranianos viven actualmente en el centro de acogida al refugiado de Mislata, donde intentan dejar atrás lo que para ellos ha sido una auténtica experiencia traumática. Ahora en nuestro país hay guerra y la vida es muy complicada y puedes morir cualquier día y no sabes qué pasa en el futuro y por eso estamos aquí. Estamos agradecidos de todos los españoles que ayudan a nosotros. Esto es muy importante, todo es gratis. Además de esta mesa redonda, el Museo de Historia ha acogido una exposición organizada por ACNUR. Con el título Ponte en sus zapatos, la muestra quiere acercar a sus visitantes la realidad de los campos de refugiados. Es una exposición interactiva, como veis, que consta de paneles, de ocho paneles. Paneles que significan todo el recorrido que tiene el itinerario del asilo, es decir, desde la salida del país de origen hasta la llegada del país de acogida. Hay una tienda real de campo de refugiados con un kit básico y de emergencia de los utensilios que se necesitan. Y el objetivo de la exposición realmente es concienciar a la sociedad en general sobre las causas y la realidad de las personas refugiadas y desplazadas. Lejos de su país y de sus familias, para muchos refugiados, España se convierte en el hogar donde empezar una nueva vida. Hay todo un programa que se aplica a la gente, como es el castellano intensivo, el conocimiento del castellano. Después contextualizarlos en la sociedad acogida, dónde están, qué derechos tienen, qué no. Es decir, todo lo que es estar en una cultura y un país diferente, informática básica y después cursos de formación ocupacional, intentando ocupar los nichos en los que hay ese trabajo para inmigrantes, aún sabiendo que la inmensa mayoría tienen títulos medios o superiores. Siria, Ucrania, Palestina e Irak son solo algunos de los países de origen de los refugiados que llegan al centro de acogida de Mislata, un establecimiento público que cumple con una doble función. Por un lado, prestar alojamiento, manutención y asistencia primaria a los desplazados. Y por otro, actuar como plataforma de integración de los refugiados. A visitar la exposición, ponen sus zapatos.